Seremi de Trabajo y Previsión Social Ángel Cabrera se trasladó hasta el sector de Barro Blanco en la comuna de Osorno para entregar el sello 40 horas al Holding Barro Blanco S.P.A., empresa del rubro de la construcción que anticipándose a la ley redujo la jornada laboral a 40 horas por semana o menos. Esta es la cuarta empresa de Osorno y la duodécima de la región de Los Lagos en recibir el sello luego de la reducción voluntaria de la jornada laboral para sus trabajadores y trabajadoras. Cabe destacar que la duración de este sello tiene un periodo de un año, pudiendo prorrogarse, previa a acreditación de seguir cumpliendo con los requisitos que exige el Ministerio de Trabajo. De lo contrario, quedará sin efecto y eventualmente pierde alguno de los requisitos establecidos o por su uso indebido. La evaluación de las respectivas postulaciones la hará la Subsecretaría del Trabajo en base a información que recopilará de la misma empresa postulante, con un informe de la dirección del trabajo sobre el cumplimiento de los requisitos. El procedimiento además demora 15 días hábiles. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social mantendrá una lista en su página web de las empresas que tengan el certificado sello de 40 horas.